¡Vale, vale! Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, aquí. El señor Navarro. La primera vez en mi vida que llaman el señor Navarro. El señor Ramón, claro. Aquí ustedes riendo, estos presentando y ocurrando que alguien tiene que arreglar el plató, porque si no pagas los platós rotos tú. Y encima no se puede fumar. O claro, claro. Fumar es muy malo. Lo he leído muchas veces yo que fumar es muy malo. Me lo han metido tanto en la cabeza que durante tres meses he ido a un especialista para que me quitara las ganas de fumar. Dos veces por semana. Una terapia que me ha costado una pasta. Tres meses. Dos veces por semana. Cuarenta euros por sesión. Vayan multiplicando. Pero al final me ha quitado las ganas de fumar. Y ahora fumo sin ganas. Pero fumo. Sin ganas. Usted es catalana, ¿verdad? Sí, lo digo por la manera que coge el bolso. No se lo van a quitar, ¿no? Lo tiene cogido aquí con las dos manos, ¿eh? Es que eso de dejar de fumar, dice la gente, es muy sencillo. ¡No! No es tan fácil dejar de fumar. ¿Quién no ha conocido a un fumador compulsivo? Todos. Yo conozco un fumador de estos, fumadores, pero de verdad, eso es que al oír el despertador, ¡pam! Cigarreño en la boca y su mujer le decía, pero ¿qué haces? Que no lees lo que pone el periódico, que agarrarás un cáncer de pulmón y te morirás en dos días. Dice, si los... No me doy cuenta. Es una cosa instintiva. Parece que los tenga aquí esperándome. Lo tira al suelo, lo apaga, se viste, baja a buscar el autobús y cuando estaba esperando en la parada... ¡Pum! Y un compañero que estaba cada día con él aparece, muy bien, hombre. Fumando. No lees las cajetillas, ni lees, ni escuchas la radio, que agarrás un cáncer de garganta. Y dice, mi mujer ya me lo ha dicho, pero lo saco del bolsillo, entendidos. Esto es el diablo. Lo tira y lo apaga. Sube. Es el típico fumador compulsivo. Llega al trabajo y lo primero que hace es ir a la máquina y al café. Tira unos 50 céntimos y mientras esperaba el café... Y uno de los 100 dice, vale, hombre, vale, con el trabajo que tenemos, ¿no? Que quieres agarrar un cáncer de estómago y morirte, que lo hagamos nosotros solos. ¡Egoísta! Ya me lo han dicho dos o tres veces, no me doy cuenta. Tira y lo apaga otra vez. Y murió de cáncer de pie. Porque fumar es malo. Fumar es malo. Y mira que yo, te voy a decir una cosa, yo no soy partidario de ir a los médicos, nunca, nunca me han gustado los médicos. Me automedico. Ya sé que no está bien, pero me automedico. Mira, esta mañana estaba en Madrid y tenía un dolor de cabeza, pero algo serio. He ido a una farmacia a comprar estas pastillas que van bien para el paracetamol. Porque como yo soy de donde soy, el paracetamol es más barato. Pues cuando estaba comprando las pastillas, mira la farmacéutica. Pues ha entrado un señor de una determinada edad, que precisamente ahora está en el plato y yo no voy a decir quién es. Y le dice a la farmacéutica, dice, señorita, ¿qué me daría una caja de Viagra? Dice, sí señor, ¿qué tal la receta? Y dice, no, pero traigo el enfermo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame un poco, sujétame, sujétame un poco. Así, así, que no te caiga, ¿eh? Oh, qué bien. ¡Ah! ¡Currarre! Ahora ya no se ríe tanto. Yo los médicos... Siempre les he tenido como... Quizá ya viene de la mili, porque cuando... En la mili, cuando te hacen la revisión médica, te la hacen a grosso modo. O te la hacían, porque ahora ya no la hacen. Y sobre todo cuando te miraban la vista, los ojos solo los contaban. Uno, dos, ¡ah! Yo tengo un hermano, gemelo, ciego, que no hizo la mili porque el perro que le acompañaba tenía los pies planos. Si no, como también tenía dos, apto. No me gustan, no me gustan nunca a mí los médicos. Tengo un amigo mío que se llama Federico, que fue a visitarse con la pierna rota, tibia y peroné, y solamente les cayolaron la cartilla. Por cierto que el Federico es de un pueblo, que lo deben conocer, que se llama Sarsamargüello de los Quintanares. Está saliendo abajo, después de la rotonda. Es un pobrecito precioso, muy bonito. Cuatro casas, pero muy sano. Miren si es sano, que para inaugurar el cementerio tuvieron que matar a un forastero. De verdad es una gozada, ¿eh? ¿Vas ahí? ¿Va bien? Toma, lo vas limpiando, lo vas limpiando. Me lo limpias, luego ya lo barnizarás. Así me gusta, eres público amable. Tienen un talante en aquel pueblo, distinto completamente al talante que tienen la gente de otros pueblos o la gente de ciudad. Completamente distinta. Y un día fui a visitar a la familia de Federico, y no estaban, estaban haciendo todavía las labores de campo, y pensé, mira, aprovecharás el tiempo, irás a la barbería. Y le pregunté a un señor, digo, ¿dónde está la barbería? En este pueblo. Y se la encontrará enseguida. ¿Ves este hilillo de sangre? Al final. Y ya fui con... Entro en la barbería y dice, ¿qué será? Digo, afeitar. Coge la brocha, se escupe en la mano, con un poco, está más resfriado. Empieza a mojar la brocha, y yo le digo, oiga, usted es un cerdo. Dice, usted tiene suerte porque es forastero, que a los del pueblo les escupo directamente en la cara. Me tiene que dar mucho asco. Y allí el médico que tienen de la inseguridad social. Guapo, de verdad. Yo un día fui a ver, le digo, mire, doctor, le digo, las piernas que no me aguantan. Con unos dolores que tengo en la espalda, en la rabadilla me empiezan, me suben espalda para arriba hasta la misma nuca, con unos dolores de cabeza que tengo horrorosos, los ojos hinchados, llorando todo el día como un vendedor de pisos. Las amigas, las inflamadas, que no puedo tragar nada. Y unos dolores, ya me corto. Y dice, ¡abra la boca! Pero mandando. Ahí yo, me mira, y dice, usted tiene almorranas. ¿Por dónde lo había visto aquel hombre? Ella se sentó para escribir las recetas. Digo, un momentito, doctor, ¿qué tendría un espejito por aquí? Dice, sí, hombre, me da un espejito, yo me bajo los pantalones, me bajo los calzoncillos, me pongo el espejo debajo del pulito, y dice, ¿qué hace usted? Digo, no estoy mirando si tengo alguna muela picada. ¿Qué, cómo tienes eso? Tienes que seguir limpiando. Esto, 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 no, no. No lo tenemos fino, ¿eh? Ya te diré yo. ¿Tienes prisa hoy? El Federico fue un día con su mujer, a ver al médico este, porque se ve que su mujer no estaba demasiado fina, y el médico se la miró por encima, y dice, usted, señora, lo que le pasa es que tiene el estómago sucio. Y Federico la agarra de la mano y dice, vámonos, que si este tío te mira a los pies, te opera aquí mismo. Porque son peligrosos estos médicos. Ni, ni, saben por qué se ponen máscara cuando operan, es para que no le reconozca si la cosa sale mal. ¿Y? Ah, calla, calla, calla. Les voy a contar una cosa. Un día fue el Federico y dice, mire, doctor, mi problema es grave. Dice, usted dirá, dice, mire usted, que me tiró unas ventosidades muy fuertes, que tiemblan las paredes, pero no huelen. Dice, ¿qué dice algo? Dice, me dio otro día, estaba sentado en el tresillo, mirando un programa de estos culturales, del corazón, me tiró un petardo y perforé el tresillo. Y no huele. Estos días que ha hecho estos calores, tenía la ventana entera abierta, me tiré otro petardo y ahogué tres pajaritos que estaban encima de una rama. Dice, de verdad, no hay un... Dice, a ver, ¿quién es una de estas ventosidades? Se tiró un torpedo que incluso las cortinas del consultorio que eran de cretona se iban arremangando solas. Los cristales estaban completamente empañados del cambio de temperatura. Había un Cristo colgado en la pared con unas lágrimas que le caían, que se veía que se quería descolgar para ventilarse, pero estaba encolado en una cruz. Era una cruz buena de estas marcas, Inri. El médico se quedó tambaleando. Dice, hay que operarla inmediatamente. A usted dice, del recto doctor, dice, no, bobo, de la nariz, hay que operarle a usted. Yo reconozco que siempre cargamos contra los médicos y siempre estamos... ¿Cómo lo llevas esto? ¿Bien? ¿Va bien esto? ¿Sí? Si no quiero responsabilidades, si eso no queda bien... No, 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 tampoco vamos ahora. Ahora está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que sí. Mira, yo diría que a los médicos a veces no somos justos con ellos porque muchas veces también tendríamos que tener en cuenta el tipo de paciente que reciben. Yo tengo un amigo mío que está en un ambulatorio en el paseo de la zona franca, en Barcelona. Y un día me dijo, dice, ven, ahora que tienes vacaciones, vienes un día, te sientas un día en los consultorios de los médicos y verás tú el tipo de clientela que tenemos aquí. ¡Bueno! Y fui, estuve un rato con cada médico. Bueno, en el primer médico entró una señora y dice, doctor, ¿qué me daría un retrovisor para el coche? Dice, perdón, pero yo soy un médico. Dice, ¿qué? Ayer a mi hermana le dio un volante, ¿no? Claro, es que va a un ganado también, ¿no? Y el señor aquel que fue con el doctor dice, este dedo, yo no sé lo que me pasa, pero cada vez que me aprieto aquí unos dolores, si me aprieto aquí detrás unas punzadas, me aprieto aquí, buuuu, si me aprieto aquí un bueno, ya no se lo pueden imaginar qué me pasa, doctor. Dice, ay, bueno, ay, qué bien, mira tú. Bueno. No, no, ahora, luego la tengo, luego la tengo que barnizar y luego la tengo que llevar al médico. Ya, mira, les cuento esta historia y les dejo que, que se lo pasen bien. Y me gusta. Un señor que, fíjese, mira lo que oí en un consultor. Cosas es que, esto va muy bien, ¿eh? No, cuando tienes pico en la oreja, mira, eso es clavado. Da un gusto. Lo que lo que tienes que hacer es limpiarlo con la boca. Esto no. Porque va mal para los dientes. Hay una chica que fue al médico y le dijo, doctor, me duele un diente. Dice, mujer, yo soy ginecólogo. Dice, espere, ya de ahora no lo tengo clavado. Bueno, bueno, bueno. Les cuesta un poco, ¿eh? Otro día trae una pizarra. Pues, pues espera. Les cuento esto. Fue un señor, mi doctor, dice, tengo un problema muy grave en casa y es que mi mujer está sorda como una tapia. Dice, bueno, su mujer está sorda, pues que venga a visitarse su mujer. Dice, no vendrá. No le gustan los médicos, no ha ido nunca y no vendrá. Y así lo digo yo, su mujer, mi mujer, no vendrá. Dice, bueno, pues yo qué quiere que le diga. Mira, vamos a hacer una cosa. Usted se pone en un lugar determinado de la casa y le pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Porque dice Rosario. Pues usted le pregunta, Rosario, ¿qué has hecho para cenar? Si ella no le contesta, usted se acerca un poco más y repite la pregunta, Rosario, ¿qué has hecho para cenar? Hasta que le conteste, señal que le ha oído. Entonces usted me vuelve a visitar y me dice, mire, a los tres metros o cuatro metros, entonces yo ya me haré una idea del grado de sordera que puede llegar a tener. Y dice, me parece buena idea. Y llega a casa y dicho y hecho, va a la habitación, dice, Rosario, ¿qué has hecho para cenar? Sale de la habitación, llega a la puerta de entrada del comedor, Rosario, ¿qué has hecho para cenar? A través del comedor, junto hasta llegar al pasillo de la entrada de la casa, Rosario, ¿qué has hecho para cenar hoy? Y ahí llega a la misma cocina, dice, Rosario, ¿qué has hecho para cenar hoy? Dice, pollo con patatas, que te lo he dicho cuatro veces, ¡sordo! Bueno, yo les voy a dejar porque, como no veis que yo los platos arreglados aquí, no va a haber ni baile, ni cante, ni nada, o sea que me voy a currar que es lo mío. ¡Gracias!